Hola que tal chicos y chicas espero que esten bastante bien y bienvenidos bienvenidos a otro pequeño episodio de Assassin's Creed y pues bueno señores nos quedamos en el episodio pasado nos quedamos este donde tenemos que investigar algo sobre los mendigos entonces ok creo que la termine cagando pero bueno no pasa nada chicos no pasa nada mientras nadie se da alerte mientras nadie se da alerte esta todo perfecto creo entonces tenemos que descubrir algunas cosas de aquí entonces creo que nos infiltraremos ok a ver perfecto perfecto correcto a ver tengo que sentarme en un lugar para escuchar lo que lo que pues van a lo que van a decir estas gentes y bueno chicos vamos a ver si podemos llegar a los a los 15 likes en este pequeño episodio un tantito vamos a ver si podemos llegar a los 15 likes en este pequeño episodio y realmente Assassin's Creed Unity es uno de mis juegos favoritos entonces me tengo que colocar ahí ok 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 sube 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 queado no 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 te quiero molestar amigo no te quiero molestar no pues ni uno ni uno amigo ni uno ni uno ok me quieres aplastar como gusano como soy Ok Ok Ok, estoy acostumbrado a Dios mío, me mataron Estaba acostumbrado a Shadow of Mordor O sea, la movilidad de sombras de Mordor Pero, Dios mío No sé qué me pasó, por eso me mataron Pero bueno, no pasa nada, chicos Vamos a ellos Vale, no pasa nada, se vuelve a repetir Y ya saben que los tiempos de cargas aquí en Assassin's Creed Units Son un poquito largos Este, no sé qué estaba pensando Con sombras de Mordor, sino que Las paradas eran con los círculos Entonces No sé qué estaba pensando Chicos, pero bueno Tengo que escuchar a alguien Entonces Me puedo juntar aquí Puedo juntar, me puedo juntar, me puedo juntar, me puedo juntar Juntándonos 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 Todos aquí somos unidos Unidos Lograremos la fuerza De hecho, tengo que escuchar a alguien Dice, investiga las cuartas de los milagros Ok Ok La tuche Ah, no te pases de lanza Ok Demasiado Ah, se desmayó el vato y le está cortando la pierna Ah, te pasas de lanza, ¿en serio? No puedes cargarte frente, causar un gran jaleo y hacer que todas las ratas vuelvan a sus agujeros O puedes desaparecer entre la multitud y seguir a las ratas hasta su rey Lol No, pues ya lo perdió No te pases de lanza Le cortan el pie, pues para que no pueda hacer nada Y aparte, pues para pedir dinero Dios mío Fijando mentirno Ay, Dios mío Ay, sí, ay, sí Mucha ayuda, mucha ayuda Mucha ayuda, amigo Mucha ayuda Me gustaría bastante ver al rey de las ratas caer en una trampa Uh, a mí también me encantaría Sobre mi nombre Tengo el placer de llamarme Don Asien Alphonse Francois Ay, qué nombre tan más bonito Hazme una visita Cuando te canses de perseguir Escoria Ok, muy Ha dejado un buen rastro Mucha suerte Ok, bueno, al menos Este Nos hace de buena ayuda Esta persona Porque, pues bueno El que no tiene pie Pues bueno Ha dejado un buen rastro Y, ok, cubrirse Se supone que me puedo Ok Bueno, tenemos que perseguir a este individuo Bueno, por hecho Hasta ahí termina la mancha de sangre Ah, ok Una misión muy sigilosa Podemos ir por acá Y nos podemos cubrir Quítate, amigo Quítate Ok Ok Ese vato anda por acá Ok Ok Me estoy infiltrando Demasiado Sinceramente Estoy Infiltrándome Mucho Ok Y eso No me agrada Porque hay muchos soldados Ok De hecho Podemos ¿Cuál que han visto Ladrón? Ay, ay, ay De hecho creo que se va a venir Por acá Con alegría Sí Sí Ay Creo que puedo 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 venirme Por este lado Ok Ok Entonces Esperará que Ese vato Este Se mueva Por ir Por él Retírate Amigo Retírate Ok Ok Compre amigo Compre el compromiso Ok Perfecto Perfecto Llegamos a la guarida Del ratán Este De ratencita Lol Tiradlo a las A las cloacas Nada No manches O sea Se desmayó Desde la primera vez Desde el Desde que le cortó No No, 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 no No, no De hecho No quiero tus caricias Amigo De hecho No quiero tus caricias No te caigas Amigo Ok El vato Está de aquel lado Y esto me agrada Porque Eh Ya saben que soy un Ok De hecho Estás de este lado Amigo A ver No ¿A quién le dices Que muere? No me digas A ver Retírate A ver A ver Amigo Ok 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 No No me dispares No me dispares Amigo Ok Muérete ya En serio No me dispares Ok A ver A ver Relájate Relájate En serio Que Aguantas demasiado Miércoles Ok Perfecto A ver Vas a morir Y de hecho Te puedo saquear Porque Porque yo lo oí Porque yo Porque yo quiero Amigo Entonces Tenemos más florines Y tenemos Harina No sé para qué Quiero harina En serio Ok No se Uy Uy No 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 Pregunto Ay, pobre rato Los están torturando Ok, ok No hagas ruido No hagas ruido Eres mío, amigo Entrégaselo Entrégaselo La rosa Esperaba que tuvieras más agallas ¿Qué crees que dirá tu maestro? Oh Dios, Dios me ayude Pues que Dios te ayude Porque yo ya me voy de aquí, amigo Yo no soy bienvenido aquí Nos vamos, nos piramos, nos retiramos Porque, sinceramente Pues ya, realmente No tengo nada que hacer que aquí Más que alejarme Perfecto Dice Recompensa Dos de esas cosas Señuelos con bomba Asesinatos en hoja fantasma Dios mío No pude hacer más que eso Y Este A ver Quítate lo encubierto ¿Cómo te lo...? Ahí está, perfecto Eh Vamos a... Vamos a... Creo que por aquí había visto una atalaya Un talatalaya Un talatalaya Estas son mis misiones Realmente no sé que sea Pero aquí había visto una atalaya En serio Sí, la había visto de este lado Ah, no, miren Acá está de este lado Creo que podemos ir Creo que... Ah, bueno, está cerquita Mira Está muy cerquita Pensaba que estaba muy retirada Señores Este... Bueno No sé por qué les digo señores No que... Estoy acostumbrado a decir señores Señores, señoritas Señoras, señoras No sé Se escucha más Más decente, ¿no? Es como que... Más en serio este show Pero bueno Vamos a... Vamos a la atalaya Vamos a la atalaya Realmente para... Pues para despejar esta... Esta área Porque no me gusta... De hecho lo que debería de hacer Es hacer... En... Detrás de cámaras Estar despejando las atalayas De todo... De todo Assassin's Creed Para no tener ningún problema Porque... Pues bueno Creo que es algo De lo más aburrido En Assassin's Creed Estar subiendo las atalayas Y ya saben, ¿no? Chicos Este... A lo mejor después haga un directo De este juego Ok Por acá Súbele Súbete Súbete amigo Súbete Arno Dorian Súbete Mirad, aquí hay un cofre Nivel 3 No, agárrate Agárrate Ay, qué... Menso He muerto Ok, 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 ok Otro punto de carga Ok Dios mío Bendiga Atalaya Ya me ha subido demasiado Tengo... Tengo manos de... De... De mantequilla Todo se me resbala Sinceramente Me resbalo yo con las cosas Digo, no Este... Arno Dorian Se resbala con las cosas Ok Vamos acá Subimos De hecho De hecho Puedo subir por acá A ver Puedo subir Sí, perfecto Podemos subir de este lado Todo hasta arriba Perfecto Ok Ya estamos arriba Qué rara Qué fácil, ¿no? Qué fácil Uy Y sincronizamos Y vamos a otra misión Chicos Eh... Aparte A lo mejor este Eh... Vaya a ser Lo que van haciendo Las... Eh... Los... Las misiones Eh... Que son en grupo Las voy a hacer Con él Como somos Es un amigo Entonces A lo mejor Esas las Las voy a hacer Con él Porque pues bueno Él tiene el juego Entonces Él... Con él las voy a hacer Ok Ok Súbete Que nos ven Que nos miran Que nos miran Amigo Ok Está acá arriba Ok, perfecto Sube 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 Ok Ok Vamos Arriba Vamos Más arriba No Fibe En serio Ok Un brinquito Más Y Acá tenemos La Este Lo que viene siendo Eh... La secuencia Dos Recuerdo Dos Dice El rey Ha muerto La dificultad Un poco Difícil Este Era para que estuviera Comprando más cosas No Armamentos Espadas Pero bueno Creo que por el principio Estaremos bien Con lo que tenemos No creo que No tengamos Ningún problema Y Bueno Vamos a ver Qué pasa en esta misión Ok Tenemos que ir a la iglesia Ay Qué rudo Estamos Observando Este Los planes Para poder Entrar Ok Continuar Perfecto Ok Tenemos Varias Secundarias Dice Oportunidad De infiltración Eh... Oportunidad Oportunidad De distracción Este... Oportunidad De distracción Dice Tres Aéreos Y creo que Pues bueno Creo que esto sería Magnífico Hacerlos ya Ok A ver A ver A ver Relájate Compa Relájate Ok No, no lo pierdas No lo pierdas Ok Necesitamos Otros Dos Para asesinatos Aéreos Y ya tengo Mi víctima Aquí Matar Ok De hecho Quiero Quiero Hacer Otro Asesinato Ahororia Muere amigo Vamos a sabotear Tus aliados Están Eh Dios mío Han muerto Pues yo no tengo la culpa A ver Se supone que aquí hay otro punto Pero no sé Qué es lo que hay Sabotear las chimeneas Pero qué otra chimenea hay A ver Debería haber otra chimenea Por acá ¿No? No, ni yo amigo Ni yo Vénganse Eso es todo Amigo Ok Creo que la otra chimenea Está de este lado Vale Ok 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 Vámonos por acá Sube Sube Batman Sube Ah no Eres Arnodori Ok Perdón 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 Es que pensaba que era Batman Porque Batman siempre hace lo mismo ¿Dónde crees que va? Es la hora de la misa Vuestra forma se esperará Nadie entra sin permiso de falteza Pero Fuero de mi vista Perro Ok Tengo que buscar la forma de entrar Sin que me miren Se encuentra Ok 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 Ah sí Gandaya No te pases de lanza Compa Ah no te pases de lanza Me ha matado Me han matado Amigos Me han matado Bueno Ni pedo Chicos Vamos a ver como Realmente Tres muertes Dios mio En serio No puede ser posible He muerto más veces que 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 en Minecraft Dios mio No puede ser posible En serio Luego los tiempos de carga Son largos O sea Largos Muy largos Ok Ay que rudo No pendejo Si tengo unas agallas Muy muy locas De O sea Suelo yo bajar Así siempre O sea Cuando me quiero aventar Cuando quiero bajar Desde la azotea Pues me aviento Y me fracturo un brazo Una pierna Algo muy rápido Dios mio No puede ser posible El O sea No La nubez De lo nubido O sea Es lo más Noob que Ok 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 Muy malo Sabotear Ok Vengase 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 compa Ahora si Ahora si No me haces daño Pumpa A ver Relájate Por favor Vamos a sabotear Vamos a sabotear Aquí Ok Saboteamos Saboteamos Ahora si Vamos a pasar Esta misión Ok Cae Cae ese compa Si Si Deja 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 lo tapo Amigo Deja lo tapo Y Ok Perfecto No digas Yo también te tengo Ok Ay No puedo Caer Si 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 Ya era hora Ya era hora Amigo Yo te ayudo Amigo Yo te ayudo Ataquen Ataquen Aguas Aguas Somos muchos Hijo de tu madre A ver No No se engandallas Sin armas Sin armas Sin armas Sin armas Mira que Puñal Te estoy diciendo Que sin armas Este es mío Bueno Pues chido Aguas Ok Vamos 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 Ok Vamos acá Acá arriba Dicho esto Que es Ay 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 Dicho Se supone Que tengo Una habilidad Tengo una habilidad Para matar Doble Pero no sé ¿Por qué Por qué no puedo matar Doble Ok Vamos Ok No, amigo, no No, 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 sinceramente no Uy, has muerto, amigo No te desmayes Este gameplay se va a durar un poquito más Por los pequeños fails Ok, perfecto Ok Por acá Sí, sí, sí Tu amigo estaba Roncando, amigo Dile que no se duerma Dile que no duerma mucho Ok A ver, amigo Muchas gracias Te toca morir, amigo Te toca morir Te toca Necesito una espada con más filo Ok Muere Ok Muchas gracias, amigo Sigue participando al día de hoy Y antes de eso Pues quiero 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 Este Tus pertenencias Sal A ver, por favor, amigo Ok Bomba de humo Se me hace que necesito Ok Ya tenemos una poción Ok 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 Listo Listo que se mueva Ok Listo que te muevas Ok Gracias, amigo Seguí participando Es de este lado Señor 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Noticias fiables Señor Los asesinos Tienen Buenas fuentes Pero ahora Tenemos ventaja ¿No es cierto? Reúne a la guardia Y dirige la caza Del asesino Tráeme su cabeza Ok 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 Haz caso, compa Yo mejor que tú Le hace caso Ey, compa ¿Es en serio? Ok Ok No Me mataron Fuck Ay Si te gusta Bueno chicos Aquí vamos a dejar Este pequeño episodio Para no serlo largo Espero que les guste Y pues bueno Nos vemos hasta la próxima No olvides dejar tu like Compartir Y si no estás suscrito Pues te invito A que te suscribas ¿Vale? Nos vemos hasta la próxima Bye Gracias